Si tienen conocimiento me pueden decir. ¡Ardiente mi subi! ¡Ay, no! ¡Qué cositas, no! En fin. O sea, creo que no me saqué bien el maquillaje. Y nada, chicos. Espero que hayan podido, no sé, conocerme un poquito más en estos minutos que he podido conversar aquí. Creo que lo había dejado. Como se les estaba diciendo, me perdí un poco por el tema de mi salud. Este, pero nada, volví. Y voy a tratar de estar un poquito más activa haciendo estas cositas. Porque, no sé, me desestresa. Y voy a tratar de organizarme bonito, ¿no? Para tratar de hacer siempre estos en vivos, así, en diferentes horarios, quizás. No lo sé. Yo voy a ver. Porque el tema de mis clases también como que me son... No, 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 no. Para empezar, voy a volver a preguntar. Porque, no sé, si me están escuchando. ¿Me escuchan? Si me escuchan, pueden poner un emoji de sonrisita. En fin. Hola, Italo. Saludos para Italo. ¿Qué más fácil se acaba? Es que se hagan un emoji de sonrisita. O sea, su risita. No tengo... No... No... No tengo enamorado. Pero... Pero siempre hay un pero, ¿no? Pero estoy feliz. Eso sí. Así. Es que se veis. Qué madre de ella. Pero eso como siempre. Qué buenas gracias. Muchas gracias a mi amigo Fabio. Mi familia loco. Yo creo que es súper, 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 súper. Me loco para ti. Gracias a mis mediciones. Espero pronto poder anunciar. Gracias a mi mamá. Hola, para tener la verdad. ah y ah en serio o no sé por qué está riendo Yo soy hindú, mentira, soy Traputina, soy de la bella ciudad de Drapoto, la ciudad de las palimeras. Muchas gracias, Julio. Bueno amigos, ¿y qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal les ha tratado la cuarentena? ¿Qué les parece toda esta situación con el tema de que han aplastado la cuarentena? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece bueno? Ok. Yo creo que todavía está malito. Espero que les escuches esto también porque no sé si se escucha la verdad. No sé si se escucha la cuarentena. No sé si se escucha la cuarentena.